Fuerte balacera se registró el sábado entre delincuentes y policías en las calles del municipio de Juan C. Bonilla, cerquita de San Pedro Cholula. Los hechos se originaron a raíz del robo de una camioneta RAM color arena en la calle Chulavista. Los uniformados, quienes estaban cerca del lugar, reaccionaron de inmediato y hallaron a los delincuentes. Los ladrones, al verse acorralados, abrieron fuego y los elementos respondieron dicha agresión. En el fuego cruzado, el comandante de la municipal de Juan C. Bonilla resultó lesionado con impacto de bala. Al tratar de escapar, los ladrones abandonaron la camioneta y se escondieron dentro de una vivienda donde fueron capturados.